1. Inicio y debut en el mundo sobrenatural. Un año antes. Kuo, una ciudad de Japón se encontraba totalmente tranquila hasta que en el cielo se ha visto un gran cometa amarillo que iluminó el día. Esto había atraído la atención de muchas personas debido a que el cometa amarillo no solo estaba pasando, sino que estaba a punto de chocar contra la Tierra. Muchos pudieron ver ese cometa que ahora ya estaban seguros de que era meteorito estaba acercándose. Pasaron algunos minutos hasta que finalmente el meteorito chocó en una plaza donde finalmente se escuchó un gran impacto y un pequeño temblor por la zona. Pero, lo que no sabían es que no era un meteorito, sino que una persona que tenía totalmente destruida su ropa y solo traía harapos. Era un joven que tenía tres bigotes en cada lado de sus mejillas y una banda con una placa con un símbolo de un remolino en forma de hoja en el centro de este objeto. Poco a poco el joven empezó a abrir los ojos y se pudo que ver que tenía los ojos azules. Don donde estoy murmuró el joven tapándose los ojos del sol que le llegaba a la cara. La derrote donde están murmuró de nuevo muy cansado hasta que sintió algo extraño a su alrededor al igual que el aire estaba muy diferente al lugar de donde se encontraba antes de ser enviado hasta aquí. Se escuchaba sonidos muy extraños, como si todo estuviera tranquilo, pero al mismo tiempo todo fuera ruidoso, pero no de la mala manera. Pero, lo siguiente que sintió fue algo negativo, por lo que se despertó rápidamente y salió del cráter mientras se alejaba de esas presencias negativas. Debo escapar no tengo la fuerza para seguir luchando con esas presencias negativas, pensó el joven mientras se iba y desaparecía dentro del bosque con la única pregunta en su cabeza. ¿Dónde estaba? Actualmente. En un salón de clases, se encontraba el mismo joven, pero esta vez estaba vestido con un uniforme, pero no completo. Llevaba unos pantalones negros y una camisa blanca con líneas delgadas que iba fuera de su pantalón, teniendo su cuello totalmente abierto y mostrando una polera blanca debajo de ésta y por último, llevaba una chaqueta negra con bordes blancos muy delgados. Este joven ahora mismo se encontraba totalmente dormido mientras babeaba sobre la mesa siendo mirados por todos, en especial una profesora muy enojada. HMP toció la profesora intentando despertarlo, pero lo que consiguió fue. No quiero más ramen murmuró el joven totalmente dormido mientras hacía reír a toda la clase y hacía enojar aún más a la profesora. Usumaki. Gritó la profesora, pero. Iruka sensei deja de molestarme, después castígame ahora voy a volver a dormir, murmuró el joven haciendo reír aún más la clase. Pero la profesora no se lo tomó con humor y terminó totalmente enfurecida, por lo que tomó el libro en su mano y lo golpeó fuertemente el escritorio del joven que rápidamente abrió los ojos y se levantó, pero terminó cayéndose de la silla. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Espera estoy espera ya es hora de salir preguntó el joven mirando a su alrededor y como no recibió respuesta supuso lo más obvio. Bien, a comer. Gritó joven levantándose rápidamente hasta que fue detenido por la mirada de la profesora que tenía unas ganas de pegarle. MMM no es hora de salir, cierto preguntó joven e hizo reír a toda la clase, menos a su profesora. Usumaki, si le gusta dormir tanto en mi clase, entonces debe saber mucho, por lo que lo invito a resolver el problema que está escrito en la pizarra dijo la profesora con un tono de voz nada agradable mientras veía a Naruto sentarse y volver a dormir. No, muchas gracias elija a otro, hay muchas otras personas más ansiosas de resolver ese problema dijo joven poniendo sus brazos encima de su escritorio y su cabeza encima de sus brazos para volver a dormir. Esto hizo reír mucho más a la clase, pero... Usumaki. Al pizarrón ahora. Gritó la profesora totalmente enojada haciendo que Naruto saltara del miedo y la viera. No, muchas gracias dijo joven para volver a dormirse. Y estas palabras hicieron que la profesora alcanzara su límite. Usumaki. A la oficina del director, ahora. Gritó la profesora totalmente furiosa y solo pudo ver a un joven muy alegre. En serio. Gracias, al fin tengo una excusa para salir de este salón y si me dan vacaciones mucho mejor hurra. Gritó el joven con total alegría haciendo reír a todos mientras la profesora se enojaba mucho más. Pero antes de que el joven guardara sus lápices miró el pizarrón y tomó el libro de la profesora enojada la cual vio que estaba escribiendo algo rápidamente y después se la devolvió para que luego terminara de guardar sus lápices y agarrar su mochila. Buena suerte a todos nos vemos. Dijo el joven muy alegre mientras corría hacia la puerta y salía del salón de clases. Los alumnos se rieron un poco más hasta que empezaron a calmarse de todo lo que sucedió, otra vez para luego mirar a la profesora y suspirar. Aún no entiendo cómo alguien que duerme tanto, le gusta ir a la oficina del director, solo piensa en ramen y quieren que lo echen del colegio puede ser tan inteligente dijo la profesora mirando su libro con la respuesta correcta del problema dada en su pizarrón. Shitori-san después vuelve a hablar con él pidió la profesora a una joven de pelo corto de color negro que le llegaba a su cuello, de ojos violetas que utilizaba un par de lentes y el uniforme de la academia, que consistía en una falda roja de bordes blancos, un corsé negro y una camisa con delgadas líneas negras junto a una capa negra corta y un pañuelo negro que servía de corbata. Esta era Shitori, la actual presidenta del consejo estudiantil y es alguien que ha estado detrás del joven para que sea un mejor alumno desde que dentro a la academia hace medio año. Hasta ahora, todo ha fallado. De acuerdo, profesora respondió Zona. Muchas gracias, Shitori-san dijo la profesora volviendo a retomar sus clases. Ah, y suspiró Zona mientras se arreglaba los lentes. Parece que otra vez te toca intentar que no salga de clases o al menos que no haga enfurecer a un profesor para que no se salga con la suya comentó una chica al lado suyo. Era una chica realmente hermosa de pelo carmesí muy largo, de grandes pechos y muy voluptuosa, vestía el uniforme estándar de chica de la academia. Esta chica era Rías Gremory y le estaba sonriendo a su amiga de la infancia debido al problema que se le acercaba. Ya no se me ocurre nada, he intentado muchas cosas desde regaños hasta amenazarlo con expulsión, pero nada ha funcionado y cada vez que nombro la expulsión, él solo se alegra y me pregunta cuando lo echarán qué clase de chico se alegra con eso. Pregunto Zona totalmente cansada y solo estaba comenzando el horario de clases. MMMM creo que podría ser un chico que odia con toda su alma un salón de clases, respondió Rías haciendo suspirar a su amiga. Por ahora, no pensaré en él, así que concentrémonos en la clase dijo Zona volviendo a mirar hacia adelante mientras que su amiga solo suspiraba y la imitaba. Debe estar en la azotea, pero eso no importa la pregunta es, como Hare que termine de dejar de molestar a los profesores a Naruto porque no eres más normal, se preguntó Zona recordando al chico problemático. ¿Por qué es tan inteligente y al mismo tiempo un vago? Hora del almuerzo. MMMM que rico dijo el joven que comía un onigiri en la azotea mientras estaba acostado mirando al cielo. Este chico era Naruto Uzumaki y estaba muy alegre de estar fuera de clases después de que el director le dio su regaño diario para que finalmente se aburriera y le dijera que saliera de su oficina. El director sabía que Naruto solo hacía enfurecer a los profesores para que lo echaran de clases y que él mismo lo pudiera suspender. Eso sin duda sería una navidad para Naruto, pero el director entendía eso y por eso no lo expulsaba. Naruto maldijo al director, pero ¿qué más podía hacer? Bueno y ya que no podía hacer nada, se había ido a la azotea hasta que terminara las clases y ahora estaba totalmente concentrado en el cielo mientras recordaba a sus amigos. ¿Cómo estarán? Se preguntó en un murmuro mirando su onigiri, había pasado un año desde ese día y se había mantenido oculto a un lugar como este, pero hasta ahora nadie lo había descubierto. Además, su compañero aún seguía dormido que le había sucedido, pero al menos sabe que sigue vivo y bien, por lo que se conforma con eso. Pero él sí había descubierto el secreto de esta ciudad y todos se concentraban sus dos compañeras de clases o como las llamaban, las reinas de Kuo. Un título bastante estúpido en su opinión. Aunque entendía por qué las llamaban de esa manera, pero en serio, en esta academia hay muchas fangirls además de, escapen. Se escuchó un grito desde abajo y Naruto solo volvió a suspirar. ¿Por qué no se mueren esos tres? murmuró Naruto volviendo a sus pensamientos. Ese grito provenía de tres pervertidos de este lugar y uno de ellos podría ser la reencarnación de su maestro Hiraiya. Este grupo era conocido como el crío pervertido. En serio, qué nombres y lo raro que es esta ciudad, aunque él mismo no tenía mucho derecho a decir eso. Mientras pensaba en todo esto, alguien entró a la azotea, pero no le hizo caso para poder seguir en sus pensamientos. Naruto-san, se encuentra aquí menos mal dijo un chico mientras se acercaba al mencionado. Era un chico rubio de pelo desordenado, llevaba el uniforme de la academia, pero sin la chaqueta y llevaba una polera manga cerradas. Oh Sagi otra vez preguntó Naruto mientras saludaba con la mano para luego lanzarle un jugo y que este lo agarrara. Ah si gracias dijo Sagi mientras terminaba de acercarse a Naruto. ¿Cómo esta son a Chan? preguntó Naruto en burla mientras comía su onigiri. Ah en serio, de todas las personas, tú eres el único que puede sacarla de sus casillas dijo Sagi sintiendo pena por su presidenta. Es un don respondió Naruto mirando al cielo. ¿Cómo logra salirse con la suya? preguntó Sagi solo para verlo encogerse de hombros para luego volver a suspirar y tomar su jugo. Pasaron unos minutos en silencio hasta que. Oye no hay forma de salir escapando de la reunión con Sona Chan preguntó Naruto con curiosidad. Quería irse. Tarde o temprano lo atrapará, así que le sugiero que lo haga temprano como siempre respondió Sagi. Ah pueda que sea linda, pero es muy gruñona comentó Naruto para el asentimiento de Sagi. Tiene razón, pero aún así me gusta la presidenta dijo Sagi con alegría en su voz. Sí, sobre eso no sé cómo te puede gustar comentó Naruto. Tanto tú como yo pensamos que es linda, ¿verdad? preguntó Sagi para verlo asentir. Por supuesto, no soy un idiota que no pueda ver esa diferencia, pero no me interesa ninguna chica de esta academia y ni mucho menos una bruja demoníaca controladora que siempre me termina regañando y me deja en su oficina por horas en serio, ¿por qué no me colocan una cama y me duermo en ese lugar? preguntó Naruto viendo a Sagi congelarse levemente cuando dijo la palabra demoníaca. Son tan fáciles pensó Naruto con una pequeña sonrisa mientras terminaba de comer su onigiri. No estaba tan mal, pero prefería su ramen. Mientras que Sagi se recuperó rápidamente y miró a Naruto. Más de una vez ha dicho la palabra demonio, pero siempre lo decía en broma. ¿Acaso lo sabe? pensó Sagi solo para negar con su cabeza y volver a la normalidad. Ah, si la presidenta se entera de lo que dijiste, te matará dijo Sagi viéndolo encogerse de hombros. He conocido destinos peores que ella respondió Naruto con una sonrisa. En serio, no sé cómo no le temes a nada dijo Sagi mirando su reloj. Amigo mío, cuando conoces chicas más violentas que anteojos, ya no le puedes temer a nada más. Contesto Naruto recordando a Sakura y Tsuna de cómo estarán. Ah, no sé qué tan violentas son las chicas que has conocido, pero si son ellas por la que no le tienes miedo a la presidenta, entonces deben ser chicas que deben tener un muy mal carácter dijo Sagi mientras empezaba a moverse. Ni te lo imaginas dijo Naruto mirándolo irse. Ya te vas pregunto Naruto. Sí, a diferencia de ti, tengo trabajo respondió Sagi. Allá veo, entonces que te vaya bien, pero antes de que te vayas dijo Naruto deteniendo su caminata. Sabes que tiene planeado anteojos para hoy pregunto Naruto con curiosidad. No lo sé la verdad, ella ya no tiene planes para corregirte, en serio la rompiste dijo Sagi viéndolo sonreír. Gracias gracias ha sido un placer dijo Naruto en un tono de burla y sarcasmo. Ah, en serio, no te voy a entender, pero olvidándonos de eso tú ya sabes a qué hora y dónde es, así que no hay mucho que decir y ya dicho esto, mejor me voy antes de meterme en problemas con la presidenta dijo Sagi. Wow te tiene domado comentó Naruto en burla. No puede parar pregunto Sagi abriendo la puerta. Es mi pasión y cuando algo es tu pasión, no puedes detenerte por nada dijo Naruto haciendo suspirar a su compañero rubio. Ah, mejor me voy, hasta pronto dijo Sagi saliendo por la puerta. Nos vemos dijo Naruto mientras veía la puerta cerrarse y volver a quedar solo. Ah, me pregunto qué hará para hoy anteojos Chan, se pregunto Naruto mirando al cielo. Hoy cómo le hará para sacar de casillas. Salón del consejo estudiantil. Ah, porque esta escuela tiene tantos alumnos problemas, se preguntó una zona totalmente cansada mirando los papeles. Presidenta, debe tomar un descanso dijo una chica a su lado entregándole una taza de té. Era una chica muy voluptuosa de pelo liso y muy largo que se extiende hasta sus rodillas de color negro, con flequillos divididos y ojos marrones, además utiliza unos anteojos de media montura con lentes cuadrados y utiliza el uniforme de chicas de la academia. Ella era Tsubaki Shinra, la vicepresidenta del consejo estudiantil y que ahora le estaba sirviendo una taza de té a su presidenta para tranquilizarla. Gracias, pero debo ver todo esto dijo mirando los papeles. El trío pervertido sigue igual que siempre y se resuelve a través de golpes, pero el más problemático de todos es Naruto. He tenido reclamos de cada profesor incluido del mismo director. Los castigos no funcionan en él y ya nadie sabe qué hacer. Ah, dijo Sona tomándose su taza de té. Sin duda su enemigo natural es un salón de clases y los estudios comentó Tsubaki mirando los papeles. Desde el día en que llegó ha sido un problema, pero aún así un buen chico. Bueno, a su curiosidad para verla cambiar de papeles. No tanto, pero lo que he encontrado no ha sido nada bueno dijo Tsubaki entregándole los papeles sobre Naruto. Sona empezó a leerlo lentamente mirando lo que se había encontrado con él, pero todo lo que leyó era sin duda los motivos de su problema con la autoridad. Es un huérfano desde que nació y fue echado a los cinco años del orfanato por lo que para sobrevivir ha tenido que robar desde muy joven y más de una vez ha tenido problemas con la autoridad, pero siempre terminaba escapándose y los policías no podían hacer nada. Además para no seguir con los policías ha tenido que trabajar toda su vida y jamás le ha interesado la escuela. Ah, dijo Sona suspirando mientras dejaba los papeles en la mesa y se sacaba los lentes para sobarse los ojos. Ahora se puede entender perfectamente por qué odia a la autoridad comentó Tsubaki. La mayor parte de su vida ha tenido problemas allá y yo que pensé que había encontrado a un buen miembro dijo Sona un poco triste. Su inteligencia está sin duda por encima del promedio, tanto que podría considerarse un genio, sus habilidades físicas son una de las mejores de esta academia, pero su problema de personalidad y el obvio odio que tiene contra la autoridad lo hace difícil para que le pida que entre en nuestro grupo comentó Sona. Además, no sabemos si es verdad o no, pero al parecer él sabe que somos demonios o solo le gusta llamarnos demonios para molestarnos dijo Tsubaki recordándolas muchas veces en que los había llamado demonios o algo así y no eran las únicas. También el grupo de Rías fueron llamados de esa manera, pero siempre lo decía en un tono de burla, por lo que ninguno de los dos grupos sabía si sabía o no su secreto. Sí, también está ese problema dijo Sona sobándose las 100. Es un humano común y corriente que no tiene un sacred gear, no tiene poder y simplemente es alguien normal, pero las veces que nos ha llamado demonios me hace pensar que, si sabe nuestro secreto, el problema es que hasta ahora ha sido muy impredecible y no sabemos si se está burlando de nosotros dijo Sona. Y no ayuda que sea popular y que su vida ha sido un desastre hasta ahora dijo Tsubaki siendo asentido por su presidenta. La habitación se había quedado en silencio por un momento hasta que finalmente Sona suspiró y volvió a colocarse sus anteojos. Por ahora, debemos hacer nuestro trabajo el llegar a pronto y debemos preparar todo esta vez. Tengo una solución para que termine comportándose bien en clases y que se resuelva el problema con los profesores dijo Sona viendo a Tsubaki asentir y empezar a buscar las cosas. Ah, solo espero que funcione pensó Sona mientras veía una pieza de ajedrez en su mano. Era la única manera. 30 minutos después. He ganado. Grito Naruto lleno de felicidad en su voz mientras saltaba de alegría mientras que los miembros del consejo estudiantil abrían los ojos y se acercaban a la mesa con el juego de ajedrez terminado, además de ver a una Sona con un tig nervioso en su ojo. Apenas Oya aprendió las reglas pensó Sona mirando a Naruto saltar de alegría ignorando como todos lo miraban. Ella tenía planeado hacer que Naruto la obedeciera a través de un juego y donde ella misma tendría una gran ventaja y esta era por medio del ajedrez. Cuando él había llegado, obviamente llegó molestando al grupo quienes no le hicieron caso y solo hizo un puchero mientras se iba a sentar en su puesto de siempre, o sea, frente al escritorio frente a Sona. Pero esta vez era diferente. Sabía que los regaños, castigos y amenazas no funcionaban con Naruto, por lo que la presidenta fue por otro camino y había decidido proponerle un juego para que dejara de molestar a los profesores y que se comportara en clases. Al principio no lo había aceptado y le estaba insistiendo porque no lo echan de la academia, a lo que Sona iba a conceder después de que le quitó sus anteojos y todos los miembros fueron detrás del para poder recuperar sus anteojos. Resultado fracaso. La habitación quedó un desastre después de que todos intentaron atraparlo. Ahora sí dudaban de que fuera un humano común y corriente, pero el problema es que nadie había sentido ninguna clase de poder durante su persecución. Ya se estaban preguntando que si ellos eran los inútiles o Naruto era muy bueno esquivando problemas literalmente. Después de que Sona recuperó sus anteojos debido a la compasión que tuvo Naruto al verla ciega, finalmente volvió a su propuesta original, pero volvió a decir lo mismo. Hasta que se le ocurrió una idea y lo llamó cobarde. Eso sin duda le tocó un nervio a Naruto debido al golpe que dio en la mesa. Por lo que aceptó inmediatamente la propuesta de Sona y cuando mostró cuál era el juego, Naruto le preguntó qué clase de juego era. Para Sona era navidad para ella, aunque los demonios no celebraban esa fecha, pero sin duda una navidad. Tenía la ventaja total en el juego y Naruto era muy conocido por no retroceder ante un desafío, por lo que pensó que tenía una ventaja. Además, le tuvo que enseñar las reglas, qué más ventaja podría tener. Minutos después, vio que no era así. Naruto había comenzado moviendo las piezas al azar y de forma rápida, siempre dejando al rey muy atrás y alejados de sus propias piezas. Sin duda la estrategia de Naruto era dejar siempre al rey alejado, pero no entendía por qué movía sus piezas al azar, sólo le llevaba segundos en moverlos. Pero a medida que pasaba el tiempo a Sona le empezó a costar mover sus piezas, cada movimiento que hacía Naruto era al azar, no había estrategia y eso le jugó en su contra. Era muy impredecible y antes de que se diera cuenta, terminó perdiendo. Como he perdido, ni siquiera sabía las reglas y estaba jugando al azar como demonios perdí, se preguntó Sona mirando el tablero de ajedrez una y otra vez, para comprobar si perdió por completo. Muy bien he terminado por hoy, te espero para que intentes hacerme algo dijo Naruto, sacando a todos de sus propios pensamientos. Adiós dijo Naruto mientras tomaba sus cosas y salía corriendo de la oficina, muy feliz de poder hacerlo. Sona abrió los ojos al darse cuenta de que estaba saliendo y se había parado. Spey ya se fue dijo Sona para terminar suspirando, no lo detuvo otra vez. Si me permite decir algo, presidenta hablo Sagi viendo un asentimiento de su presidenta. Le recomiendo que se rinda por completo ante él y hacer que obedezca las reglas, es casi imposible dijo Sagi para que todas sus compañeras asintieran. Pero no lo puedo hacer dijo Sona volviendo a sentarse, pensó que su idea iba a funcionar, pero ni siquiera tuvo oportunidad de hacer algo. Lo dice porque quiere que se una nuestro grupo preguntó una chica de pelo blanco y ojos azules, que utilizaba el uniforme de la academia, esta era Momo Anakai. En parte, pero también porque es un humano totalmente diferente, no se dieron cuenta que los derrotó fácilmente durante la persecución a pesar de que tenemos habilidades superiores a los humanos promedios. Preguntó Sona mirando a todos hacer una mueca a lo sucedido minutos antes. Fueron humillados. Él podría empezar a atraer la atención de otros seres sobrenaturales y en especial dijo Sona pensando en. Rías, ¿verdad? Preguntó Tsubaki viéndola asentir. Sí, sé que ella elige personas fuertes para su grupo, pero al parecer se está interesando en él, aunque Naruto no la toma ni en cuenta o, mejor dicho, no hay forma de que lo seduzca. Lo ha intentado últimamente junto a Keno, pero nada ha funcionado, solo las termina ignorando y vuelve a dormirse dijo Sona con una fuerte afirmación de su vicepresidenta. Al parecer solo le atraen las personas que tiene alguna clase de autoridad y le gusta molestar, por lo que a nosotras siempre termina tocándonos un nervio y enojándonos creo que va más para la parte de burlas y molestar que en la belleza de una chica dijo Tsubaki, recordando cuántas veces esa chica llamada Aika lo había molestado y Naruto seguía su juego. La chica más pervertida de la academia junto al chico más molesto de toda de la academia. ¿Qué clase de pareja era? No, mejor dicho, tienen alguna clase de relación. Había rumores, pero por cómo se comportaban, todo era falso y solo les gustaba molestar a la gente. ¿Y por qué no se lo dice a mi me gustaría que Naruto-kun entrara a nuestro grupo? Es muy lindo dijo una chica de cabello castaño en largas coletas gemelas con un par de pinzas verdes y ojos del mismo color. Utilizaba el uniforme de la academia, pero utiliza unas medias verdes con rayas. Esta chica era Ruruko Nimura y era una chica que tenía sentimientos por Naruto. Y no era la única, había muchas chicas que querían que fuera su novio, no solo era inteligente, sino que muy atlético, amable, gracioso y lo mejor de todo, no era un pervertido. Era simplemente perfecto bueno, dejando de su lado problemático. Pero lo que no sabía es que, entre su grupo, había otras chicas que estaban interesadas en él, en especial. Como me lo imaginé pensó Sona. Jamás iba a entender cómo se enamoró de Naruto. Mientras tanto, fuera de la oficina. MMMM Sona-chan piensa pedirme que me una a su grupo. Bueno, no me interesa ante ojos. Chan dijo Naruto para sí mismo mientras se iba sin que nadie se diera cuenta de que estaba escuchando la conversación de la oficina de Sona. Sabía el secreto que ocultaba esta ciudad y no era muy difícil de descubrirlo si su habilidad siempre estaba en alerta. Y aún más cuando cierta gata negra le avisó de estos grupos después de que la salvó. En serio, tantos problemas al menos ahora estás lejos murmuró Naruto mirando una pieza de alfil en su mano que estaba totalmente agrietada. Extrañaba a su amiga, era la única que sabía quién era casi realmente no le había contado mucho, pero fue suficiente para que ella entendiera que no quería tener problemas con lo sobrenatural, en especial. Los demonios. En esta ciudad o, mejor dicho, alrededor del mundo existen diferentes seres sobrenaturales que los seres humanos ignoran, pero en esta ciudad, los únicos que existen además de los seres humanos son los demonios y ciertos cuervos que entraron a la zona muy bien escondidos. Según la gatita negra, los cuervos siempre buscan objetivos para matar y disminuir los usuarios de unas herramientas llamadas sacred gear, unos objetos dados por Dios para que los humanos pudieran defenderse de lo sobrenatural. Pero eso ha sido un total fracaso y eso es debido a la pieza que tenía en su mano. Al parecer, los cuervos no eran los únicos que utilizaban a los humanos para sus propios motivos, sino que también existían los demonios que utilizaban estas piezas llamadas evil piece para reencarnar humanos en demonios y los convertían en sirvientes de aquel que los convierta, pero no solo humanos, sino que también cualquier otra especie. ¿Qué clase de monstruos eran es verdad, demonios? Pero dejando de lado esta parte, la mayoría de los demonios esclavizaban a los humanos y otras especies en contra de su voluntad o los manipulan y engañaban para que entraran en sus grupos. Pero también había grupos que trataban bien a sus sirvientes, minoría, pero existían y en esta academia había dos de esos buenos ejemplos. Rías Gremory y Sonashitorio, mejor dicho, Sonashitri dos demonios de clase alto o algo así y según su amiga, tienen un gran vínculo con los altos mandos del inframundo. Ella no le dijo quiénes eran esos altos mandos debido a que si quería mantenerse fuera de problemas era mejor que no supiera tanto de ellos, por lo que decidió seguir su consejo y no se metió con estos grupos. Además, debía proteger a su amiga de los demonios, pueda que haya sacado la pieza de alfilen de su cuerpo y volvió a ser la gata original tan traviesa que era antes de esta pieza, pero ella seguía siendo buscada por el inframundo por algo que hizo en el pasado y había provocado un gran trauma en su hermana pequeña, que coincidentemente estaba bajo las órdenes de Rías. Ella le pidió vigilar a su pequeña hermana en su nombre y Naruto aceptó no era mucho trabajo, solo debía ver que estuviera bien y nada más, solo necesitaba hacer eso para calmar a la gatita mientras iba por el mundo en busca de algo que él mismo le pidió. Era una gata traviesa, pero una buena amiga. Espero que estés bien, gatita murmuró Naruto guardando la pieza de alfil en su bolsillo. Nadie debía descubrir esta pieza. Algún día lo podría necesitar. Si un demonio puede revivir a una persona con esta pieza entonces él la podría utilizar esta pieza no para esclavizar, sino para darle una segunda oportunidad a una persona una segunda vida sin cambiarlo a un demonio, que siguiera siendo un humano libre. Pero mientras tenía estos pensamientos e iba saliendo de la academia, sintió una presencia extraña a su alrededor, una presencia llena de maldad y la buscó por un rato mientras seguía esta presencia hasta que llegó a un puente que iba de camino a su hogar, pero eso no era lo importante, sino que era la chica que había salido corriendo dejando a alguien muy conocido de su academia con una sonrisa tonta. Era un chico de pelo desordenado y color castaño que llevaba un uniforme similar a él, pero iba mucho más desordenado, su camisa estaba abierta dejando a la vista una polera de color naranja. No es nada normal pensó Naruto acercándose al emocionado pervertido. No era un mal tipo, pero le molestaba lo pervertido que era bueno, igual lo soportaba debido a que le recordaba un poco a su maestro y le tomó un poco de cariño al pervertido. Era muy gracioso y aún más cuando las chicas del club de Kendo los persiguen y les dan su paliza diaria. Algunas veces ayudaba a las chicas a atraparlos sin que se dieran cuenta solo para ver el show. Era una de sus pocas entretenciones que había en esta ciudad. Los debía cuidar. Oye, Issei. Grito Naruto atrayendo la atención del pervertido. O Naruto-san respondió el joven de pelo castaño llamado Issei Youdou que veía a Naruto acercársele rápidamente. ¿Quién era la chica? Preguntó Naruto con curiosidad. Ojejeje MMMM te creerías que es mi novia? Preguntó Issei viendo a Naruto abrir los ojos. Bien esto sí que es obviamente sospechoso, pensó Naruto con total sorpresa, que chica se enamoraría de este pervertido. No que fuera un mal tipo, solo que él pensaba que para que una chica se enamorara de Issei debe ser igual de pervertida que lo debe estar loca una de las dos o ambas quien sabe. Y la única pervertida que conocía era a Ika Kiryu, la única chica pervertida que soportaba y le encantaba seguir sus juegos. Era otra de sus amigas o, mejor dicho, era una de sus mejores amigas en este lugar, a pesar de tener esa personalidad, estaba muy acostumbrado. Sabes no me lo creo, respondió Naruto de forma honesta. Pero es verdad. Yuma-chan es mi novia, dijo Issei con total seguridad. Ese es su nombre, pregunto Naruto viéndolo a sentir fuertemente. Yuma algo me parece muy extraño, pensó Naruto empezando a avanzar junto a Issei. ¿Y por qué salió corriendo tu supuesta novia? Preguntó Naruto. ¿Cómo que supuesta novia? Es mi novia. Reclamó Issei haciendo reír a Naruto. Ja 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 ya calma, dijo Naruto calmándose de su risa. No puedes decirme que me calme, tú eres muy popular en la academia a pesar de que algunas veces te reúnes con nosotros y aún así sigues siendo muy popular. Reclamó Issei, no lo odiaba porque era un buen tipo y que más de una vez lo había salvado en las tareas y problemas en los que se metía, aunque algunas veces sentía que él era el provocador de las palizas que recibía por las risas que tenía cuando venía a salvarlo, pero considerando su reputación de molestar a las cuatro damas de Kou, no podía evitarlo. Era mejor dejarlo en ese punto. MMM será porque no hablo de tonterías como ustedes tres, pregunto Naruto tocándose el mentón mientras sentía a una pequeña gatita en el puente. Al parecer debo vigilar a Issei, los murciélagos están moviéndose, pensó Naruto sin dar una mirada hacia atrás. ¿Y qué hay de Aika? Preguntó Issei apuntando su dedo a su senpai. Él era el único que podía soportar sus bromas pervertidas y había rumores de que Naruto le gustaba a Aika, aunque nadie sabía si eran verdaderos o solo rumores. Muchas chicas quisieron negar que Naruto estaba enamorado de una chica tan pervertida solo comparada con el trío pervertido. MMM ella es una amiga y me gusta verla como lo molestan a ustedes tres, respondió Naruto descartando lo que intentaba decir, no era un pervertido. Pero estas palabras hicieron un clic en el cerebro de Issei que lo miro inmediatamente. ¿Molestarnos? Preguntó Issei con un tono de rencor en su voz. Dije que me gusta verla respondió Naruto ignorando su pregunta. Y ahora Issei se sintió confundido le gustaba o qué cosa. No fundas ese cerebro y volvamos al tema real porque esa Yuma salió corriendo. Preguntó Naruto intentando recordar su nombre. No es que mañana tendremos nuestra primera cita no crees que es genial, yo al fin tendré una cita con una chica muy linda dijo Issei con mucha alegría en su voz y empezando a pensar en algo pervertido, pero fue detenido por un golpe en su cabeza. Idiota, no pienses nada pervertido o si no alejaras a la chica dijo Naruto, no sabía quién era esa chica porque su habilidad le gritaba peligro, pero Issei era un buen amigo y no podía dejar que arruinara esta oportunidad. Además, algo no le gustaba en todo esto. ¿Qué querraría si esa chica con Issei pensó Naruto de forma seria? Pero Naruto-san debe entender que tantas ganas tengo de hacer algo con Yuma-chan dijo Issei sobándose la cabeza. Imbécil, lo primero que debes saber es que las chicas te golpearan por ser un pervertido y en tu caso, te querrán muerto dijo Naruto saliendo de sus propios pensamientos y haciendo que Issei se queje por lo que dijo. Pero lo ignoró y siguió con su conversación. Segundo, un chico jamás debe hacerle daño o hacer algo indebido frente a una chica, puedes hablar de tus gustos y esas tonterías, pero jamás ofenderla has entendido dijo Naruto de forma seria. Por supuesto que entiendo dijo Issei, pueda que sea pervertido, pero jamás haría algo que una chica no quisiera. Bien y tercero, en una cita siempre debes dejar que la chica disfrute. Terminó diciendo, mmm ya veo, entonces mi plan funciona sabe mucho de esto dijo Issei viendo a Naruto negar. Yo jamás he estado en una cita respondió Naruto. ¿Qué? Y la reacción de Issei fue de una verdadera sorpresa. Pero como que no ha estado en ninguna cita, muchas chicas lo persiguen. Pregunto Issei totalmente sorprendido. Bueno es porque no era muy popular antes y la chica que me gustaba siempre me rechazaba a pesar de que le daba regalos contesto Naruto con un poco de tristeza. Oh ya veo dijo Issei entendiendo lo que quiso decir, Naruto no era un mal chico y jamás iría detrás de otra. Entonces además de esa chica, jamás ha podido estar en una cita debido a ese enamoramiento preguntó Issei y recibió un asentimiento de Naruto. Debes saber que lo importante aquí es que te guste la chica y ella a ti eso es todo, bueno si eres infiel y no le dices la verdad, entonces tendrás obvios problemas, pero si logras convencer a una chica de tener un amante, pero que también la quieres y no quieres dejar a ninguna, entonces yo creo que es válido. Bueno me puedes entender. Pregunto Naruto mirando a Issei a sentir firmemente. ¿Hablas de un harem, pero un poco más honesto o algo así, verdad? Pregunto Issei viendo a Naruto a sentir con un poco de duda. La verdad no lo sé, pero a lo que quiero llegar es que ambos deben estar enamorados y nada más respondió Naruto. Entiendo, y jamás ser un bastardo claro como el agua dijo Issei de forma firme. Entonces si tienes entendido esa parte, creo que no importa si eres un maldito pervertido amante de tetas dijo Naruto haciendo enojar a Issei mientras se reía y seguían su camino. Tendría unos días muy pesados. Domingo, frente a una parada. Vaya esa chica se demora mucho dijo Naruto mirando desde arriba de un edificio mientras vestía una polera naranja, un buzo de color café y unas simples zapatillas blancas, además de tener una mochila en su espalda. Había esperado algunos minutos mientras veía a Issei esperando a Esayuma, pero no había llegado y se estaba aburriendo, además. Esa Rías, tenía sus sirvientes en todas partes. Me pregunto qué será esa chica, se pregunto Naruto mirando a una chica vestida de una manera extraña con unas pequeñas alas de murciélago y le entregaba un papel a Issei. Tenía curiosidad por estos seres sobrenaturales y debido a que el sentimiento que transmitía la chica vestida de forma extraña era diferente a la de un demonio, simplemente dedujo que era otra especie, pero también sentía una pequeña energía en ella que pertenecía a Rías. Además, había otra personita que se encontraba escondida y la buena noticia es que no se había dado cuenta de su presencia. Pasaron algunos minutos hasta que finalmente la chica llamada Yuma llegó y empezaron a caminar. Bien creo que es hora de moverme dijo Naruto desapareciendo del lugar para empezar a perseguir a Issei. Rías ha enviado a la gatita blanca a vigilar a Issei y conocía muy bien su aversión hacia él. ¿Qué estará planeando? Treinta minutos después. Naruto solo lo seguía desde lejos sin que nadie se diera cuenta mientras compraba algunas cosas y jugaba algunos juegos solo. Debía actuar que estaba de coincidencia si lo encontraban en el lugar, pero era difícil si estaba solo. Debería invitar a la gatita para alejarla de Issei, así no estaré tan solo pensó Naruto mientras jugaba en una máquina de suerte. Pero mientras jugaba, no se había dado cuenta de que alguien iba acercándose detrás suyo hasta que finalmente le tapó los ojos haciendo que se preocupara, pero se despreocupó al sentir quien era. A ver mi lindo rubio, ¿puedes adivinar quién soy? Preguntó una chica haciendo que Naruto sonriera. Ahí Kachan, por favor me soltarías, no puedo jugar dijo Naruto agarrando las manos de la chica y lo sacara de sus ojos, para luego darse vuelta y mirar a la chica que le sonreía de una manera coqueta. Era una chica de pelo castaño con pelo trenzado en dos coletas que le llegaba un poco más debajo de su cuello y ojos verdes con lentes redondos de marco rosada, vestía una falda de mezclilla que le llegaba hasta por encima de sus rodillas, una polera sin mangas que dejaba descubierto su ombligo de color negra y unas zapatillas blancas, además venía con un bolso y una bolsa en sus manos. Esta chica era Aika Kiryu y era una de las mejores amigas que tenía Naruto en este lugar. ¿Qué haces aquí? Preguntó Aika con curiosidad. Estaba comprando algunas cosas además de unos juegos, respondió Naruto mostrándole algunos videojuegos que tenía en la bolsa que se encontraba en el suelo. No le podía contar la verdad. Y tú pregunto Naruto viéndola sonreír. Vine a comprar un poco de ropa, ¿quieres acompañarme? Preguntó Aika acercándose a él con una mirada coqueta. Está bien, no hay mucho que hacer, respondió Naruto ignorando su obvia burla. MMM me encanta cuando me ignoras, eres un chico muy diferente dijo Aika lamiéndose los labios, pero recibió un golpe pequeño en su frente para luego hacer un puchero. Ya, deja de molestar ¿qué te parece si primero vamos a comer? Preguntó Naruto empezando a levantar sus bolsas, pero sintió un agarrón en unos de sus brazos y vio a Aika poner su brazo entre sus pechos. Eran del tamaño normal, pero no significaba que no eran grandes y debido a la altura de Naruto, pudo ver el escote de ella. MMM disfrutas lo que ves? Preguntó Aika solo para recibir otro golpe en su frente. Vamos, pervertida y debo admitir que tienes mucho más pecho de lo que pensé, respondió Naruto siguiéndole el juego mientras empezaba a caminar y perseguía a Issei quien se había empezado a mover. Eso me gusta de ti, sigues mis juegos dijo Aika muy feliz mientras abrazaba su brazo un poco más fuerte. Ah ya vamos dijo Naruto rindiéndose con Aika, no había mucho que hacer. ¿Qué te parece si después de comer, me eliges lencería? Pregunto a Aika, pero fue totalmente ignorada. Oye dijo Aika intentando que le dijera algo. Oh vamos, háblame hablo de nuevo mientras era ignorada olímpicamente. De esta manera, Naruto siguió a Issei mientras paseaba junto a Aika quien parecía mucho más coqueta que en la academia. Habían ido a diferentes lugares, como por ejemplo comer unos helados, jugar en las máquinas, leer uno de esos libros llamados mangas, a lo que Naruto le interesaron un poco. Incluso tuvo que entrar a una tienda de lencería para que Aika comprara su ropa interior para la vergüenza de este debido a las diferentes miradas que recibía de diferentes chicas que se encontraban en la tienda y aún más cuando Aika, sin ninguna clase de vergüenza abrió la cortina y le mostró unas bragas y sostenis de color negro con encaje. Esto sin duda hizo que Naruto se largara del lugar mientras escuchaba la risa de Aika, aunque debía admitir que la vista no estuvo nada mal, pero jamás se lo admitiría a esa chica. Y aunque tuvo este pequeño problema, pasaron divirtiéndose mucho más de lo que pensó, pero sin ignorar la verdadera razón por la cual vino a este lugar en primer lugar. Prosiguieron con el paseo hasta que finalmente se hizo muy tarde y Aika tenía que irse. Bien me divertí mucho, sabes cómo entretener a una chica dijo Aika teniendo sus bolsas entre sus manos mientras se mantenía parada frente a Naruto. Bueno, no me espere pasar el día contigo, pero debo admitir que fue entretenido, menos la parte donde tuve que entrar contigo a comprar lencería, maldita pervertida dijo Naruto un poco rojo por el recuerdo. Eeeh, ¿acaso no te gustó lo que viste? Preguntó Aika con una sonrisa coqueta mientras se acercaba a su rostro. Cállate pervertida dijo Naruto dándole un golpe en la cabeza. Jejeje un tsundere dijo Aika mientras se sobaba la cabeza. Pero debes admitir que te gustó, ¿verdad? Dijo Aika insistiendo en su pregunta. Naruto no la miró, pero sintió su mirada y sabía que no lo iba a dejar tranquilo hasta que finalmente le dijera la verdad. Por lo que decidió calmarse y suspiró. Bien lo admito, me gustó contenta. Preguntó Naruto rindiéndose a admitir que le gustó la vista. Muy bien entonces por ser muy honesto dijo Aika acercándose a él y darle un beso en la mejilla para la sorpresa de Naruto quien vio a Aika alejarse y verlo directamente a los ojos. Esta es tu recompensa, aunque no me molestaría darte otra recompensa debido a que me divertí mucho dijo Aika moviendo su mano a su propia polera y agarrándola levemente para mostrar un poco más de su pecho mientras Naruto tragaba. Si quieres dijo Aika acercándose al oído de Naruto. Vayamos a un motel susurro solo para ver a Naruto alejarse de ella. Ya para, maldita pervertida dijo Naruto totalmente nervioso mientras veía a Aika darle una sonrisa muy coqueta. MMM pero no era una broma dijo Aika, pero decidió que era suficiente. Bueno, mejor paro pero dijo Aika acercándose nuevamente a él. No era una broma dijo mientras empezaba a retroceder levemente. Y debes saber que soy virgen así que dijo Aika mientras ponía un dedo debajo de su mentón, pero fue detenida por un último golpe de Naruto la cual hizo que parara por completo en sus burlas. En serio, para y no, no me voy a acostar contigo solo somos amigos dijo Naruto mirándola. Sin duda una chica muy pervertida. Hoy pensé que te seduciría bueno, será para la otra dijo Aika en forma de burla para acercarse rápidamente y darle un último beso en la mejilla. Pero dejando de lado las bromas, me divertí repitamos lo dijo Aika para ver a Naruto a sentir. Si, aunque no iré a comprar ropa interior junto contigo dijo Naruto haciéndola reír. Si, ya me di cuenta aunque dijo mientras sacaba algo de la bolsa y mostraba unas bragas azules con diseño. ¿Quieres verme puesta con esto? Preguntó y finalmente recibió un golpe en su cabeza. Contenta pregunto Naruto ya harto de sus insinuaciones. Si, ahora si que paro en serio, no te detienes porque sea una chica dijo Aika sobándose la cabeza mientras guardaba sus bragas. Solo trato a una chica como chica cuando se lo merece dijo Naruto mientras empezaba a sonreír. Jejeje ya lo veo pero bueno, aquí se acaba de boir a mi casa dijo Aika empezando a caminar junto a sus bolsas. Fue divertido y sobre el motel dijo Aika deteniéndose a mitad de su caminata. No era una broma finalmente dijo mientras lo miraba ligeramente para que Naruto abriera los ojos ante la obvia insinuación. Debe ser una broma, cierto se preguntó Naruto mirándola moverse nuevamente. Bueno entonces, nos vemos mañana, Naruto-kun dijo Aika mientras empezaba a caminar mirando hacia el frente y sonriendo levemente. Naruto solo se sacudió su cabeza y descartó lo que dijo. Hasta mañana, Aika-chan dijo Naruto mientras la veía irse y esta solo le levantaba la mano sin mirarlo hacia atrás. Después de un minuto y ver a Aika tomar un taxi, finalmente suspiró. Aún no entendía si lo que dijo Aika era verdad o no. Bueno, no importaba ahora. Lo que era importante era. Ise y murmuró Naruto dirigiéndose a un callejón oscuro y sacarse su mochila de su espalda. Es hora de actuar, las emociones negativas están aumentando murmuró Naruto, estos sentimientos eran sed de sangre y locura. Mientras se agachaba y abría la mochila, empezó a sacar algunas cosas necesarias hasta que finalmente encontró algo de su pasado y se detuvo para verlo con melancolía. Parece que el verdadero Naruto Uzumaki volverá a la acción, murmuró Naruto mirando su banda ninja. Era la hora y esta vez, protegería a un amigo. Solo espero que mi idea no atraiga a los demonios, pensó Naruto mientras se colocaba su banda ninja. El momento de hacer su debut en el mundo sobrenatural había llegado. Minutos más tarde, en la plaza de Kuo. Ise y estaba literalmente en el cielo, tuvo una cita con una chica hermosa y ahora iban caminando tomados de las manos. Hoy había sido totalmente genial para él y, para terminar, se estaban dirigiendo a la plaza donde había una fuente de agua. Todo iba perfecto hasta que Yuma se separó de Ise y fue corriendo hacia el frente para darse vuelta y mirarlo. Dime, Ise y Kun habló Yuma mirándolo y atrayendo la atención del mencionada. Para festejar nuestra primera cita podrías escuchar mi único deseo pregunto Yuma acercándose lentamente a un sorprendido Ise. Esto es a lo mejor un vez pensó Ise y de forma nerviosa mientras miraba a Yuma acercarse. ¿Qué deseas? Preguntó Ise y un poco nervioso. Y cuando le preguntó, Yuma levantó su mirada, pero era una mirada más seria y tenebrosa. ¿Podrías morir? Te pregunto con una voz más oscura. Eso es Soare Yuma-chan, perdona, podrías decirlo una vez más. Es que mi oído esté algo raro, dijo Ise y limpiándose su oído al escuchar tales palabras, pero vio a Yuma acercarse rápidamente y le habló al oído. ¿Podrías morir? Te pregunto de nuevo y retrocedió nuevamente dejando a un Ise completamente congelado. Luego vio la ropa de Yuma deshacerse frente al y que le crecieran unas alas negras mientras toda su vestimenta pasaba y crecía al mismo tiempo. Ahora su ropa solo consistía en correas negras que pasaban por alrededor y debajo de sus pechos, guantes negros que le llegaban hasta el hombro con cadenas pequeñas que cuelgan, hombreras del mismo color con una de ella teniendo tres grandes picos y finalmente un par de botas de tacón negro que le llegaban hasta sus muslos. Debido a esto, su apariencia se veía más madura y miraba a un Ise que había caído al suelo por su transformación. Lo pude ver fue por unos momentos, pero puede ver unas tetas en vivo y además de una chica linda como se llamaba, esto se decía tener lujo o algo así no, espera no es así. No debería ser así. Pensó Ise y mirando a Yuma con otros ojos y dirigirse a sus alas negras. Pluma se preguntó totalmente sorprendido por la vista. Estuvo divertida mi nueva búsqueda, el corto periodo de poder jugar con un inocente niño. Voy a atesorar mucho esto que me compraste dijo Yuma mirando su moño que se encontraba en su muñeca. Por eso dijo Yuma sonriendo mientras empezaba a crear una especie de lanza roja en su mano y la levantaba. Yuma-chan dijo Ise y sin creer lo que estaba a punto de suceder. Muérete, ya dijo simplemente Yuma mientras movía su lanza para atravesar a Ise quien estaba totalmente congelado. Pero antes de que la lanza llegara a su cuerpo, sintió algo alrededor de su cintura y fue jalado hacia atrás justo a tiempo para ver la lanza fallar en su ataque. ¿Quién está ahí? Preguntó Yuma mirando a su alrededor y vio unos hilos de metal alrededor del cuerpo de Ise y para luego seguirlo y ver a un encapuchado con una máscara hecha de porcelana y tenía solo dos agujeros para que se vieran los ojos. Lo lamento Cuervo, pero no creo que un pervertido deba morir solo por amar a las tetas. No lo cree preguntó el hombre desconocido en un tono de burla. Un humano ¿qué demonios haces aquí? Preguntó Yuma con tono de asco en su voz mientras el enmascarado soltaba a Ise y se adelantaba dejando caer un papel a sus pies, a lo que este tomó y lo leyó. Unos segundos después, abrió los ojos y lo miró. Tú hablo Ise, pero vio al enmascarado negar. No hables hablo el enmascarado de forma suave para que solo lo oyera. Había otra espectadora. No dejes caer el papel y busca lo que sale ahí dijo mientras Ise solo asentía y buscaba el papel que le pidió. Naruto ¿qué haces aquí? Pensó Ise. Buscando rápidamente por ahora no preguntaría y le haría caso. Entonces, Cuervo ¿quieres jugar? Pregunto Naruto mientras sonreía detrás de su máscara. Deberías haberte mantenido escondido. Ahora igual deberé matarte dijo Yuma mientras creaba una segunda lanza. No es la primera chica que me quiere matar contestó Naruto mientras buscaba algo en su bolsillo trasero y sacaba una pequeña esfera negra. Ise y murmuró Naruto teniendo su mano atrás y sentía un papel que le entregaban. Así que este es el papel Esa Rías, que estará intentado hacer dejando morir a Ise y teniendo a la gatita blanca escondida sin hacer nada pensó Naruto mientras sonreía. Bueno, no importa por ahora, vería si funcionaba. Lo lamento Cuervo, pero deberé largarme a diferencia de ti, debo trabajar, así que espero que lo entiendas dijo Naruto teniendo listo todo. Lo entiendo, yo igual debo ir a trabajar, por lo que dijo Yuma mientras estiraba su brazo hacia atrás junto a las lanzas que empezaron a flotar encima de ella y... ¡Muéranse ahora! Gritó finalmente, lanzando sus lanzas hacia el enmascarado Eisei, pero... ¡Gracias! Gritó Naruto agarrando las lanzas entre sus manos y después dar un giro en su propio eje para devolvérsela con más fuerza y velocidad que antes. Yuma abrió los ojos y justo lo esquivó debido a que le rozó sus alas. Casi me elimina, además pudo agarrar las lanzas y devolvermelas, pensó Yuma frunciendo el seño y mirar al enmascarado con enojo. Mal. Pero tampoco pudo terminar al ver como el enmascarado levantaba su brazo para luego bajarlo y que apareciera una cortina de humo que los terminó cubriendo. Esperó unos segundos hasta que finalmente habían desaparecido del lugar. ¡Demonios! ¡Maldito humano, te mataré! Gritó Yuma totalmente enojada mientras empezaba a volar, pero antes de que pudiera irse, sintió algo rozar a su lado y vio algo pegado a su rostro. Vio que era un papel, por lo que se despegó y lo miró. Cuando lo hizo abrió los ojos y lo soltó a tiempo para ver el papel brillar de rojo. Ese símbolo es de pensó Yuma con un poco de miedo. Era un papel de invocación de la familia Gremory. Momentos después de ver brillar el papel, el símbolo que estaba grabado se extendió y empezó a aparecer la que menos quería ver. Al parecer mi plan no funcionó, murmuró la voz de una chica mientras aparecía y revelaba a Rías con unas alas de murciélago para inmediatamente mirar a la chica que estaba frente a ella. Cuervo Azán, ¿qué hace en mi territorio? Pregunto Rías mirándola gruñir y alejarse. Me las pagará ese maldito humano y tú. Gritó Yuma apuntando a Rías. No te metas en nuestros asuntos, Gremory. Dijo Yuma de forma firme mientras se largaba del lugar. Después de un minuto de ver a Yuma irse, Rías terminó suspirando y bajó del cielo, para aterrizar en el suelo y agacharse a recoger el papel. Koneko llamó Rías mientras se daba la vuelta y miraba a la mencionada salía de entre los arbustos con una mirada sin emociones. Era una chica de baja estatura con pelo blanco corto de ojos color avellana, teniendo unos flequillos largos que van hasta su hombro y varios flequillos sueltos colgando sobre la frente, mientras que la parte trasera tiene el cabello corto, llevaba un broche de cabello en forma de gato en ambos lados de la cabeza y vestía el uniforme femenino de la Academia Kuo, pero sin la capa de hombros. Ella era Conejo Touho, conocida como la mascota de Kuo debido a su linda apariencia de niña y la forma en que se le recordaba a un gato. ¿Qué sucedió? Preguntó Rías mirando a Koneko comiendo un dulce. Todo iba como suponía usted, el ángel caído iba a matar a ese pervertido hasta que alguien lo salvó y apareció un hombre encapuchado completamente cubierto por un máscara, donde tuvo un pequeño combate con el ángel caído y finalmente tiró una bola de humo para desaparecer de la vista, respondió Koneko mirando el papel. No lo vi, pero al parecer fue lanzado al rostro del ángel caído y después de eso ya sabe lo que sucedió. Terminó explicando Koneko mientras indicaba el papel de invocación. Rías miró el papel y después lo arrugó. ¿Quién sería capaz de invocarla, o, mejor dicho, quién era el encapuchado? ¿Sentiste algo de ese hombre? Preguntó Rías y la vio negar. No, no tenía ningún sacred gear, no era un youkai, ni ángel, ni demonio, ni ángel caído o cualquier otro ser sobrenatural, solo era un simple y puro ser humano, respondió Koneko viendo a Rías fruncir el ceño. Un ser humano pudo pelear a la par de un ángel caído, se preguntó Rías sin entender lo que estaba sucediendo. No diría que a la par, sino que fue superior dijo Koneko atrayendo la atención de Rías. ¿A qué te refieres? Preguntó Rías de forma seria. El humano agarró las lanzas de luz del ángel caído y se las devolvió con mayor fuerza y velocidad de lo que había lanzado el ángel caído y si no fuera porque se movió justo a tiempo, hubiera sido derrotada por su propio ataque, respondió Koneko jamás había visto a un ser humano capaz de lograr algo así. Al escuchar esto, Rías empezó a morderse las uñas. ¿Quién será ese humano? Si pudiera encontrarlo murmuró Rías ahora muy atraída a este ser humano, era muy diferente a los normales. Pero por ahora. Demonios, debemos volver y se fue salvado por ese humano y he perdido mi oportunidad para convertirlo en mi sirviente, pero si pudieras pregunto Rías entregándole el papel de invocación que estaba arrugado para que Koneko lo oliera, pero se terminó tapando la nariz. Es imposible, tiene muchos perfumes diferentes respondió Koneko alejando el papel. Esto hizo que Rías levantara una ceja al escuchar lo que dijo, pero momentos después se dio cuenta de algo y miró el papel. El humano sabe de nosotros dijo Rías abriendo los ojos. Como preguntó Koneko al escuchar su comentario. No lo sé, pero si lo cubrió con diferentes clases de olores, entonces eso solo significa que ha estado vigilándonos desde hace un tiempo, pero la pregunta es cómo ha pasado desapercibido se preguntó Rías. Ningún humano podría pasar desapercibido con lo que hizo. De alguna manera debería destacar, pero hasta ahora no hay un registro de un humano como el que contó Koneko. Cuando entró a esta ciudad y desde cuando sabe quién gobierna la ciudad. ¿Quién era? Estuvo pensando por un minuto hasta que finalmente suspiró y negó con la cabeza. Ah, ya no podemos hacer nada dijo Rías totalmente triste por lo que sucedió. Ahora solo debemos a esperar a que Ise ya aparezca mañana y buscar una oportunidad para hablar con él dijo Rías mientras Koneko simplemente asentía. Ahora volvamos al club dijo Rías haciendo aparecer un círculo rojo debajo de sus pies y los de Koneko para luego empezar a desaparecer y dejar el lugar. ¿Ese humano quién será? Varios minutos después. Mientras tanto Naruto junto a un Issei que iba siendo cargado en su hombro, finalmente pararon justo fuera de un apartamento y entraban en silencio. Cuando entraron, Naruto finalmente suspiró y cayó contra la pared. Ah, lo logré dijo Naruto sacándose la máscara y su capucha, revelándose muy aliviado de haber salvado a Issei quien parecía totalmente deprimido y agradecido por lo que hizo. Naruto san que cómo hablo Issei sin saber cómo hablarle debido a todo lo que sucedió. Tranquilo, primero déjame respirar dijo Naruto, hace mucho tiempo que no salía a escondidas mientras intentaba ocultar su rastro. Sé que tienes muchas preguntas, pero primero llama a tu familia y avísales que te quedaras en una casa de un amigo no digas mi nombre, de acuerdo dijo Naruto haciendo asentir a Issei quien sacó su teléfono y llamó a su casa. Después de que Issei llamó a su casa y Naruto se recuperara, este último lo hizo pasar completamente y que lo hiciera sentarse en una silla mientras le servía un vaso de agua. Necesitaba calmarse. Cuando logró que Issei se tranquilizara, sacó sus cosas y miró algo con mucha sorpresa. Esa idiota de Aika murmuró Naruto viendo que tenía unas bragas negras o mejor dicho una tanga de ella, uno que había comprado en esa tienda de lencería. Se le olvidó o la dejó en una de sus bolsas quien sabe. MMM Naruto san llamó Issei más tranquilo y viéndolo congelarse para luego pararse y tener algo escondido detrás suyo. ¿Qué sucede? Pregunto Naruto totalmente nervioso mientras arrugaba bien la tanga y de forma rápida lo guardaba dentro de uno de sus bolsillos de su buzo. ¿Hablaste de Kiryu? ¿Acaso estás saliendo con ella o algo así? Pregunto Issei. Que yo por favor, ni loco me metería con esa pervertida, es que cuando te perseguía me la encontré y fuimos de compras para pasar el rato dijo Naruto viendo a Issei entristecerse por lo que dijo. ¿Lo sabías? Pregunto Issei en un susurro que Naruto escuchó. ¿Qué cosa? Pregunto Naruto solo para ver a Issei levantar su rostro de forma triste y cansado. ¿Que ella era bueno lo que sea que fuera y que me iba a matar? Pregunto Issei, pero lo vio negar. No, no sabía lo que iba a hacer ni sabía que era hasta que se transformó dijo Naruto mientras se iba a sentar al frente de Issei quien parecía muy conmocionado por lo que sucedió. ¿Entonces cómo? Pregunto Issei volviendo a agachar la cabeza. Ah, te explicaré, así que presta atención dijo Naruto haciendo que Issei levantara la cabeza y asintiera de forma suave. Primero que nada, debes saber que no soy un humano común y corriente, pero te aseguro algo soy un humano totalmente puro, me has entendido dijo Naruto de forma clara viendo a Issei ya sentir a sus palabras. Bien y ya aclarado ese tema, supe que esa chica Yuma o como se llame era alguien malo debido a que tengo una capacidad de sentir sentimientos negativos de todas las personas alrededor mío reveló Naruto haciendo que Issei ya abriera los ojos. ¿Cómo entonces significa que puedes sentir sentimientos como tristeza o enojo de otras personas o algo así? Pregunto Issei y vio a sentir a Naruto. Algo así, pero es algo mucho más complicado, solo te diré que puedo sentir las intenciones malas de las personas, más fuerte sea la intención, más fácil lo puedo detectar y déjame decirte que esa chica sudaba a malas intenciones, pero pensaba que era una pervertida como tú debido a que esa clase de sentimiento es negativa, por lo que decidí seguirte en tu cita para asegurarme que no te pasara nada, pero finalmente sentí una intención de asesinato y locura y bueno ya sabes lo demás terminó explicando Naruto. Issei solo asintió al entender lo que había sucedido, todavía no digería lo que había sucedido, pero si no fuera por Naruto él hubiera muerto. Su ex novia lo iba a asesinar. ¿Quién mierda hace eso? Pero por ahora. Gracias te debo la vida dijo Issei inclinando la cabeza ante Naruto intentando ser lo más sincero posible en sus palabras. No te preocupes, pero debes saber que nada de lo que te dije lo puedes revelar a otras personas ya que quiero mantenerme fuera de problemas, en especial con las criaturas que viste dijo Naruto de forma seria. Issei levantó la cabeza y lo vio serio, ahora entendía porque nunca demostró Masaya de ser un chico totalmente insoportable para los profesores. Pero ahora que había agradecido, necesitaba preguntar. ¿Qué era Yuma-chan? Preguntó Issei siendo la primera pregunta que se le vino a la cabeza. Mientras que Naruto se rasgó la cabeza y finalmente suspiró. Te explicaré, pero debes saber que no sé mucho de estas cosas debido a que me quiero mantenerme completamente alejado de los problemas con esas criaturas. Y esto solo lo sé debido a una amiga que conocí por el camino y nos ayudamos mutuamente. Me recomendó que no debería saber mucho del mundo sobrenatural si quería mantenerme oculto, pero al salvarte me arriesgué a que las criaturas que gobiernan esta ciudad empiecen a buscarme, por lo que te pido que no hables de mí a menos que yo lo haga. O me presente de alguna manera dijo Naruto pidiendo ese gran favor. Aún tenía que regresar a su hogar y lo que menos quería era tener criaturas sobrenaturales encima de él. Ya tenía suficiente con esa pequeña chica de pelo largo que quería sacar a alguien de su hogar. La buena noticia es que ella entendía, por lo que las únicas que saben de su existencia es la gatita traviesa y esa chica de pelo negro. Mientras que Issei pudo entender su situación, por lo que asintió firmemente y empezó a escuchar. De acuerdo, lo primero que debes saber es que existen diferentes criaturas y tu ex noviecita era algo llamado ángel caído o como los llamo yo, cuervos estúpidos dijo Naruto haciendo reír ligeramente a Issei. Debes saber que son ángeles que cayeron del cielo debido a que cometieron pecados y ellos buscan personas especiales para matar. Estas personas especiales tienen ciertos artefactos que los ayudan a defenderse de lo sobrenatural, los cuales le fueron concedidos por el dios de algo llamado biblia o algo así. Estos artefactos son llamados sacred gear. Explico Naruto mirando a Issei mirarse a sí mismo. Entonces, yo tengo uno de estos llamados sacred gear. Pregunto Issei mirándose, pero Naruto negó con la cabeza. Como te dije, no tengo la menor idea y ni siquiera sé que son esas cosas, de lo único que estoy seguro es que esa cuerva quería matarte por alguna razón y nada más, respondió Naruto de forma honesta. Ya veo, pero si dijiste que son ángeles que cayeron del cielo, eso significa que existen los ángeles y demonios, cierto pregunto Issei entendiendo lo que quiso decir. Exacto, los ángeles y demonios existen, pero por lo que tengo entendido es que cada uno de estos tienen sus propios territorios y ninguno se atreve a entrar al territorio del otro dijo Naruto recordando las palabras de ella. Lo que tengo entendido es que los ángeles viven en el cielo y ellos actúan a través de la iglesia mientras los ángeles caídos y los demonios, creo que viven en el inframundo, pero algunas veces estos últimos grupos vienen al mundo humano a buscar seres humanos por distintos motivos explicó Naruto. Eso significa que la ciudad de Kuo es territorio de los ángeles caídos preguntó Issei con un poco de temor, pero vio a Naruto negar. No Issei, los ángeles caídos no gobiernan Kuo y no tengo la menor idea de por qué ellos se encontraban aquí, pero si debes saber que otra especie gobierna en Kuo y los cuervos han entrado en un territorio enemigo dijo Naruto mirándolo serio. No me digas que dijo Issei entendiendo cuál era la especie gobernante de esta ciudad. Si, Issei los que gobiernan en secreto esta ciudad son los demonios y debes saber que conocemos a todos los demonios gobernantes de este lugar ambos dijo Naruto haciendo que Issei abriera los ojos. ¿Qué quiere decir? Pregunto Issei sin entender la parte de que los conocían. Es fácil, tal como lo hizo Yuma para acercarse a ti y parecer humana, los demonios pasan como seres humanos y ellos se encuentran en nuestra academia rebelo haciendo que Issei se levantara de la silla. ¿Quiénes son? Pregunto Issei de forma inmediata, ¿quiénes eran? Cálmate y siéntate, porque mañana ten por seguro que te intentarán comunicar dijo Naruto de forma seria haciendo que Issei se calmara y se sentara para escuchar atentamente. Ah ahora debes saber que solo sé esta información de mi amiga y solo me explico lo básico para mantenerme alejado de esos grupos o, mejor dicho, cuidarme de ellos entendiste dijo Naruto viendo a Issei volver a sentir en silencio. Ah bien entonces te lo diré dijo Naruto mirándolo a los ojos. Son dos chicas las que gobiernan esta ciudad junto a sus sirvientes y ellas son conocidas como las más bellas chicas de la academia las damas de Kuo dijo Naruto con vocería mientras Issei abrió los ojos sin creer lo que estaba diciendo. No no puede ser murmuro Issei. Si, Issei y ellas son demonios Rías Gremori y Sonashitori o también conocida por su nombre real, Sonashitri ambas presidentas del club del ocultismo y del consejo estudiantil, respectivamente y todos sus miembros son sus siervos sus clubes son tapaderas para poder gobernar esta ciudad cada uno de ellos metidos en esos clubes son demonios reveló Naruto haciendo que Issei se congele. Eso es murmuró Issei totalmente conmocionado, las chicas más lindas son demonios que. Si, Issei te entiendo, pero hay más dijo Naruto sacando algo de su bolsillo y mostrar la pieza de ajedrez que llevaba consigo. ¿Qué es eso? Una pieza de ajedrez preguntó Issei viendo al alfil totalmente agrietado. Si, pero no cualquier pieza de ajedrez dijo Naruto entregándole la pieza a Issei que lo observó de forma más cercana. Eso es llamado por los demonios como evil piece y es algo que les permite a los demonios transformar a cualquier criatura en un demonio dijo haciendo que Issei soltara la pieza encima de la mesa con temor. ¿Qué y por qué la tienes? preguntó Issei viendo a Naruto recoger la pieza. ¿Por qué le perteneció a una amiga? Pero no diré nada más y a lo que quiero llegar es que todos los miembros del club antes fueron humanos hasta que esas dos las encontraron y los convirtieron en demonios dijo Naruto. Ya veo, así que de esa manera se convirtieron en demonios murmuró Issei mirando la pieza. Sí, pero también debes saber que ellas tratan muy bien a sus sirvientes, sus familias son muy conocidas porque querer a todos sus sirvientes y cuidarlos perfectamente, por lo que ellas son las mejores familias que podría haber en el inframundo, pero no todos los demonios son así y muchos abusan de los sirvientes. El mejor ejemplo es mi amiga que fue engañada y maltratada. Bueno, son demonios por lo que no debería sorprenderme dijo Naruto mirando a Issei totalmente congelado con toda esta información. Él no se había comportado de esa manera cuando se le reveló esta información debido a que ya sabía mucho de estas clases de cosas, pero una persona que ha vivido toda su vida en la ignorancia y le lanzan esta información debe ser demasiado fuerte. Pero debía seguir y contarle todo para prepararlo. Issei sigue escuchando, porque mañana tendrás que regresar a la academia y tendrás que saber cuidarte solo hablo Naruto despertando a Issei de sus pensamientos. Bien debes saber que ese cuervo no era el único que te perseguía, había otro mejor dicho otra persona que te perseguía desde lejos además de mi dijo Naruto. ¿Quién simplemente preguntó Issei cuántas personas lo perseguían hoy? Con eco y tú ya debes saber a quién sirve verdad pregunto Naruto haciendo que Issei ya sintiera. Rías gremor y respondió Issei con los ojos abiertos. Exacto y déjame decirte que, al parecer no es la primera vez que te perseguían dijo Naruto haciendo que Issei lo mirara. ¿A qué te refieres pregunto? Ya no sabía si ahora mismo estaba siendo vigilado. Cuando te llamé en ese puente, sentí la presencia de Koneko ella te vigilaba desde ese momento o mucho antes dijo Naruto. ¿Qué eso significa? Que pregunto Issei viendo a Naruto a sentir. Es una sospecha, pero considerando que Koneko te estaba observando cuando casi te atraviesan con esa lanza roja, eso significa que esperaba tu muerte o algo así. Ellos sabían quiénes te perseguían dijo Naruto viendo a Issei agachar la cabeza. Y tú pregunto Issei sin saber qué más decir. Como te dije, yo solo siento las intenciones malas y cuando te vi junto a esa chica en ese puente, pensé que solo era una pervertida y no un estúpido cuervo. Yo solo sabía que tenía intenciones malas y ese día justo pase por ese lugar, simplemente fue una coincidencia y hoy mismo, me vengo a enterar que tu ex novia era un cuervo explicó Naruto. Entonces solo tuve suerte de que ese día pasaras justo a tiempo para ver a Yuma-chan dijo Issei con dificultad en su última palabra. Si ahora tengo que tener al menos a los cuervos y a Rías detrás mío un grupo para matarme y el otro no tengo la menor idea. Dijo Naruto para terminar suspirando. Disculpa murmuró Issei sintiéndose culpable por lo que hizo. Si hubiera pensado mucho mejor sobre Yuma y la razón por la cual se convirtió en mi novia, entonces nada de esto hubiera pasado pensó Issei. Oye, no te sientas culpable dijo Naruto haciendo que Issei saliera de sus pensamientos. Pudiste leer mi mente preguntó Issei totalmente sorprendido. No idiota, como te dije siento los sentimientos negativos y ahora estás totalmente con un sentimiento de culpabilidad respondió Naruto. Issei solo asintió. Así que así es cómo funciona su habilidad. Es increíble pensó Issei totalmente sorprendido. Ah, y debes saber algo, yo hice esto por mi propia voluntad, me escuchaste así que no vuelvas a decir que fue tu culpa, después de todo somos amigos, cierto pregunto Naruto con una sonrisa. Issei lo miró. Y a pesar de todo, él dice lo mismo como no ser su amigo después de todo lo que hizo, pensó Issei de forma más calmada. Además, ¿a quién tendría como entretención para ver cuando Katase-chan y Murayama-chan te atrapan y te dan las palizas que me encantan ver e incluso, me encanta ayudarlas a escondidas? Revelo Naruto en tono de burla haciendo que Issei se le olvidara el pensamiento anterior y dijera. Así que tú eres responsable de que nos atrapen cada vez que estamos a punto de salvarnos, maldito desgraciado. Grito Issei totalmente furioso. Oye, tengo que entretenerme con algo y ustedes son mi show favorito dijo Naruto sin importarle cómo lo miraba Issei. Vete a la mierda, rubio estúpido. Grito Issei totalmente enojado. De esta manera siguieron discutiendo mientras que Naruto le explicaba lo que podría suceder mañana con Rías y los demás demonios. Ahora solo dependía de él. Solo esperaba que no revelara quién era. Y aquí se acaba.